Vamos a bailar señores Vamos a bailar señores Para la gente de Tlampa Guerrero San Francisco Hoy con el Caluda, gracias Échale papá, échale papá, échale papá A las 5 nos vamos Me decía que venían los chinelos a las 5 A lo más A ver los chinelos, ¿verdad? Con esta yo me voy Yo no sé si vienen los chinelos que me avisen ¡Avanos! 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 ¡Sabroso! ¡El pesado de los sonidos! ¡Agrégame en el Face! ¡Agrégame en TikTok, Instagram! ¡DJ Caluda! ¡Ya llegó la princesa gitana! ¡Ya está bien grande! ¡Ya está esa abuelita! ¡No manches! ¡Ya llegó mi abuelita! ¡La princesa y la princesita gitana! ¡Desde Brooklyn! ¡Sabroso! ¡Échale papá! Oye nada más ¡Qué sabor! ¡Ahí está la bandota de antaño! ¡Vámonos! ¡Se me olvidó! ¡Avanos! Oye nada más ¡Sabroso! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Échale papá sabroso! ¡Ay nada más! ¡Ay nada más! Bueno chinelos que nos avisen ¡Ay nada más! ¡Ahí está la bandota que nos acompaña! ¡Gracias! ¡Hoy con el pesado de Nueva York! ¡Caca! 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 ¡Ahí está Paramayra! ¡Paramayra y el Juancho! ¡De Ciudad de Sa! ¡Allá del DF! ¡Saludos! ¡Esta Mayra y el Juancho! ¡Adiós! Gracias por ver el video.